Hola a todos, soy Juan Cañizares, profesor de Derecho Romano de la Universidad de Valencia y el objeto que va a tratarse en este vídeo explicativo del temario es el temario, por lo tanto la teoría existente en Derecho Romano, sobre uno de los criterios existentes para clasificar las cosas, concretamente clasificación de las cosas por su relación de unas cosas con otras, evidentemente cuando había unidades o partes que podían constituir lo que en Derecho se considera como una cosa. Lo que viene a decirse aquí en esta diapositiva es que este no es el único criterio clasificatorio de las cosas, de hecho de manera general se puede decir, utilizando esta explicación de manera un poco dogmática, que hubo otros dos criterios que se pueden utilizar para clasificar las cosas, los criterios clasificados de las cosas. Uno de ellos, aparte evidentemente del que vamos a tratar ahora, es el que tiene que ver con la susceptibilidad de apropiar o apropiarse o no de la cosa, por tanto el que tiene que ver con la pertenencia de las cosas y otro es el que tiene que ver con la naturaleza e importancia de las propias cosas. Bueno, pues como se ha dicho, este el que se va a ver ahora es el tercero de los diferentes criterios que se explican en esta asignatura y que justifican la explicación y la clasificación de las cosas y, por tanto, previo y después de haber visto la definición de lo que se entendía por cosas en Derecho en general y en Derecho Romano en particular. Según este criterio y, por tanto, el que tiene que ver, como se ha dicho anteriormente, con la relación de unas cosas con otras, existen dos tipos, a su vez, o dos formas secundarias de proceder a la clasificación de las cosas, considerándolas simples, compuestas o universalidades, concretamente universidades de cosas, o diferenciándolas, distinguiendo entre cosas principales y cosas accesorias. Por lo que respecta a la primera forma de diferenciar las cosas, la primera que se ha mencionado es la relativa a las cosas simples. Por lo que son las cosas, en primer lugar, que son perceptibles por los sentidos, se consideran como una unidad y ello con independencia de los elementos que la integran. Por lo tanto, aquí lo que importa es ese carácter unitario y perceptible por los sentidos. Y, por lo tanto, si esa unidad se forma por partículas o elementos integrantes diferentes, ella se debe, precisamente en última instancia, a que de manera natural quedan unidos, formando, por lo tanto, de forma natural esa unidad y, por lo tanto, la cosa simple propiamente dicha, formando, como pone ahí, un todo, una unidad, un todo unitario. Y, como se dice también en las fuentes romanas, se contiene ese todo en un solo espíritu. Los ejemplos que, por ejemplo, valga la redundancia, suelen utilizar las fuentes romanas como ejemplos de cosas simples, era una piedra, hablan de las piedras, por ejemplo, o hablan incluso de los esclavos, como ya sabemos, por la consideración jurídica de cosas que tenían, no de personas en sentido actual del término. Esos serían los dos, seguramente los dos mejores ejemplos de cosas simples, según esta definición del derecho romano y así se consideran derecho romano. Por lo que respecta a las cosas compuestas, son cosas formadas, evidentemente, por elementos o partículas diferentes, por lo tanto, por la unión o conexión de dos o más cosas simples, que pueden tener igual o diferente naturaleza. Pero, por lo tanto, es el resultado de esas cosas simples, iguales o diferentes, por lo tanto, de igual naturaleza o de diferente naturaleza. Son cosas unidas, por lo tanto, formadas por varias cosas coherentes entre sí, por lo tanto, que darían origen, en última instancia, a esa cosa unitaria también, evidentemente. Las fuentes romanas utilizan como ejemplos de cosas compuestas, por ejemplo, las naves, o hablan incluso, por ejemplo, de los armarios, formados, evidentemente, por cosas simples, de igual distinta naturaleza, que forman un todo unitario, y por lo tanto, que, por ser coherentes entre sí, son capaces de formar una cosa compuesta. Si no, no formarían una cosa compuesta, sería una suma de cosas simples. Por lo que respecta a las universalidades, por lo tanto, las universalidades de cosas, son aquellas cosas homogéneas que son, por lo tanto, reunidas bajo un mismo nombre. Por lo tanto, cosas de naturaleza homogénea que jurídicamente, o a las que jurídicamente se puede hacer referencia de manera homogénea con un mismo nombre, precisamente por el carácter homogéneo de los elementos integrantes de ellas. Son cosas, por lo tanto, que constan de cuerpos diferentes, o distantes, como varias cosas no unidas, pero sujetas a un mismo nombre. Aquí las fuentes romanas utilizan como ejemplo, por ejemplo, los pueblos, en el sentido de población, o las legiones romanas, formadas por personas, en este caso militares, por decirlo así, y que, evidentemente, en última instancia forman un todo, y a las que el derecho se refiere de forma unitaria, porque así se estableció. Desde la época de los glosadores, de los cuales ya se ha hecho referencia de forma puntual en diferentes partes del temario, esas universalidades, a su vez, se subclasifican en dos grupos, universalidades de hecho y universalidades de derecho. Las universalidades de hecho son cosas homogéneas que forman, por lo tanto, una unidad, son la suma de cosas homogéneas, sin más. Un ejemplo que suele ponerse en las fuentes romanas sobre esto es, por ejemplo, una biblioteca. Esta forma una biblioteca por las mismas cosas, libros, aunque, evidentemente, con sus diferencias, pero todas son libros, y todas, en última instancia, forman una biblioteca. Esto, desde los glosadores, sería una universalidad de hecho, mientras que una universalidad de derecho sería una pluralidad de cosas que, a diferencia de las anteriores, son cosas heterogéneas a las que el derecho da un tratamiento común. Un ejemplo que suele poner, y que es muy claro, es el de, por ejemplo, una herencia o una dote. La herencia puede estar compuesta por diferentes tipos de bienes, heterogéneos, de muy distinta naturaleza, pero todas forman una unidad, una unidad que recibe el nombre universalidad, y por las características que acaban de decirse, por la explicación que se acaba de dar, son universalidades, de hecho, en este caso sería una universalidad de derecho. Por lo que respecta a la última forma de clasificar las cosas, atendiendo al criterio que se comenta en esta presentación, se distinguen de cosas principales y cosas accesorias. Las cosas principales son elementos o partes integrantes de una cosa normalmente compuesta, y se puede decir que prácticamente siempre compuesta, que por sí cumple el fin de esa cosa. Por lo tanto, que por sí misma no necesita de otras para cumplir con el fin de la cosa. Un ejemplo que suele ponerse es el de la espada. La espada puede ser simplemente la zona de la espada, la zona que corta, y la terminación de la espada, sin más materiales o más diferencias de materiales y de elementos que eso. Por lo tanto, en la espada, evidentemente, la parte integrante, por sí, podría cumplir perfectamente la finalidad de la cosa, de la espada. Por lo tanto, en este caso, la hoja de la espada. Por lo que respecta a las cosas accesorias, son aquellas que, por lo tanto, lo que hacen es servir a la cosa principal, y por lo tanto, forman parte, junto con cosas principales, de cosas, de unidades de cosas, sirviendo o ayudando o contribuyendo al mejor cumplimiento del fin de esa cosa, y por lo tanto, del fin por el que se constituye esa cosa. Evidentemente, esa cosa accesoria es diferente y diferenciable de la cosa principal. Por lo tanto, podría ser la empuñadura de la espada, si está hecha con diferentes objetos, o con un objeto diferente al del resto de la espada, y con diferentes materiales y demás. Por lo tanto, se utiliza para el mejor uso y destino de la cosa principal. Evidentemente, en última instancia, la cosa accesoria lo es, precisamente porque queda subordinada a la cosa principal para el cumplimiento del fin de la unidad compuesta por la cosa principal y la cosa accesoria. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.